¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba a héroe. Vamos a estar probando a gata salvaje 4 hojas. Esta soldado ha vuelto y se encuentra disponible en la tienda. La encontramos en el sector objetos de elemento y se puede adquirir por 2.800 de oro. Granada de fragmentación, grito de guerra y onda de choque son sus habilidades. Su ventaja es generación de granada. De comandante cada 20 eliminaciones obtienes una carga de granada de fragmentación. De apoyo funciona igual, solo que esta carga la conseguimos cada 45 eliminaciones. La descripción de su ventaja puede generar algo de confusión, ya que uno puede pensar que cada 20 eliminaciones empieza a sumar granadas. Por ejemplo, si empezamos con 3 granadas de fragmentación, en algún momento tener disponibles para lanzar 10 o más. Por lo menos yo, al no usarla nunca y probarla antes de empezar a grabar, esperaba eso. Pero me encontré con otra cosa. Básicamente, el límite que tengamos de granadas no lo supera. Por ejemplo, en caso de ser 3 el límite, vamos a tener máximo 3 siempre. Lo que su ventaja logra es omitir el enfriamiento de una de estas 3 cada 20 eliminaciones o 45 en caso de llevarla de apoyo. A ver, en principio vamos a matar 20 para que ustedes tengan una idea que esto no sube. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que llegamos a matar 6, ¿no? Ya empezamos, 7, 8, 9, 10. Otra cosa que no mencioné, pueden ver que tenemos 3 granadas. Y van a ver que al matar 20, esto no aumenta 4. No sé ni cuántos vamos ya, pero creo que vamos más de 10. Fácil, más de 10. Vamos a poner que vamos 12. 11, 13, 14, 15, 16. A ver, bruja. Bruja, por favor. Hola, que me quedo atrabadísimo acá. A ver, 17. Ya me perdí de nuevo, ya me perdí de nuevo. 17. A ver, a ver. Arriba, por favor. 18. 19. 19. 20. Vamos a matar más. Vamos a matar más. 21, 22. 23. Y ven que mantenemos las 3, ¿no? Ven que mantenemos las 3. Morí, por favor. Morí, por favor. Entré a una misión súper fácil. Creo que es la del poder más bajo de Bosch. Básicamente para que puedan ver esto. Ahora, ya matamos más de 20 y podemos ver que es un aumento. Vamos a tirar las 3 granadas para que vean cómo reduce el enfriamiento. De una por completo. A ver, vamos a empezar a eliminar gente acá. Tenemos 0, 0 granadas ahora. No sé cuántas... Bueno, pueden ver que quedaban 8 segundos. Y se redució... Básicamente nos agregó una granada de una. Tirame esto. Pueden ver que se salteó los 5 segundos de ahí. Veamos cómo nos va con este campamento. Ahí, ahí, ahí. Que pasamos de poder mínimo de misión a poder máximo. A ver, por favor. Bueno, onda de choque que no habíamos probado. Dame un grito de guerra, no sé para qué. Y empecé a tirar granadas acá, ¿eh? La verdad, antes de empezar a grabar, como les dije, empecé a probar esto. Dame la tituladora, por favor. Jugos de guerra. Y la verdad pensé que me iba a encontrar con otra cosa. Lo que les comenté antes. Donde podíamos acumular, vamos, hasta 10 granadas quizás. Más. Y, como pudimos ver, no funciona así. Entonces, no me termina de convencer la ventaja. Siendo sincero. A ver si pueden morir, por favor. Adiós. Bueno, bueno. ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? Hola, ¿qué tal? En principio también, como les dije, que lo estuve probando en los juegos de guerra. Y al hacerse todo con las trampas que ya están colocadas antes. Yo dije, quizás. Porque uno nunca sabe ya con este juego si es un error o no. Dije. Puede llegar a ser un error, ¿no? Me voy a probarlo a una misión. Eliminando yo. Meta balazo. Y vi que funcionaba igual. No se acumulaban. O sea, tenía máximo 3. Y no se sumaban ni a 4, ni a 5, ni a 6 granadas. Entonces. Listo. Con eso fue más que suficiente para. Terminar de. Despejar las dudas. Y que no me termine de convencer la ventaja, la verdad. Si lo pensamos. En realidad es más o menos lo mismo. Pero, claro. No tenemos esa libertad de poder usar 10 granadas cuando queremos. Sino que acá tenemos que lanzar las 3. Para recién ahí sacarle provecho. Y que se reduzca el enfriamiento por completo de alguna de las 3. Como les dije en un principio. Al no usar nunca a esta soldado. Esperaba mucho más de su ventaja. Si funcionara de otra manera. Por lo menos como yo me lo imaginaba. Seguramente le daría uso. Como siempre. Esto es una opinión 100% personal. Déjenme saber en los comentarios si ya la tenían. En caso de no tenerla. Si la estaban esperando. Si la compraron. También si la probaron. Y que les pareció. Recuerden que si gustan apoyarme como creador. Pueden usar el código PIPO. En la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y dejar un buen like. Ahora sí. Yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludo. 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 Wait for it!